¿Cómo estamos? Esto es Doche con Sabor, soy Suchet Juan Carlos Gutiérrez. Hoy tenemos una comida espectacular y fantástica. Tenemos un corte, algo de costilla, carne, vamos a ver de qué se trata. Como siempre, San Martín, hoy en noche San Martín, así que vamos a deleitarnos de una exquisitete. Carnita, papá, como nos gusta, deliciosa, jugosa, fresca, espectacular, económica. Como es San Martín. Ah, y ahí hice un eslogan yo, qué bárbaro. Ah, tengo dos invitados de honor, tengo dos emprendedores, empresarios. Van a ver qué sorpresa nos traen. Por favor, pongan mucha atención para todas esas familias que tienen algún hijo con autismo o conocen a alguien con autismo, también tiene que ver mucho esta historia. Ellos son un matrimonio fantástico, emprendedores, triunfadores, nada más y nada menos. Que José Javier Mejía y María José Hernández. Pase, por favor. Dije bien los nombres, ¿verdad? Pero lo aprendí bien. Pase, por favor. Dos personas de éxito, dos personas guerreras. Los cangueri, les digo yo, los cangueri. Porque cuando se trabaja tanto como ustedes... Este hombre tiene una tienda fantástica. Que ahí compramos a veces. Sí, claro. O con el aguinaldo. Ah, mentira. Ahí para todos los bolsillos. Claro. Y ahora está tu esposa incursionando en esta belleza de juguetes. Sí. Y también tiene juguetes especiales. También para niños que tienen autismo. Pero en fin, es una historia de éxito. Es una historia real, verídica. Que a mí me inspira y sé que nos va a inspirar a todos. Antes, muchachos, yo tengo que mandar a la receta ya. Porque tengo unos cortes bastante grandes. Y necesito tratar de sacarlo. De sacarlo lo más pronto posible y que comamos delicioso. Así que ya saben. Gold Premium Bip esta noche. Por favor, apunte la receta. Ahí está. Aquí estamos. Aquí estamos. Espero hayan anotado. Aquí estamos listos. A ver. Tengo dos cortes. Esto es costilla. Voy a darles... Eso lo voy a dar en el tip de la noche. Voy a dejar esta costilla aquí. Tengo costilla. Depende de la res. Depende de los meses del animal. Y depende de qué parte de las costillas. Puede ser más dura o más suave. Igual, le das una buena cocción y siempre va a ser delicioso. Entonces, yo ya les voy a explicar cómo hice esto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Pero como quiero avanzar, ya voy a poner esta acá. Siempre lo que hago yo es el hueso primero. ¿Ok? Esto es perfectamente a una parrilla. Doran. Fuego indirecto. Si la quieren dejar que se desprenda. Que para mí... Sí y no una costilla que se desprenda. A mí me gusta que tenga como texturita. ¿Verdad? Entonces, mira. Aquí tenemos la pieza. Yo necesito que la gente... Toda mi gente en casa mire cómo lo hice. Y después nos ponemos a platicar. ¿Les parece? Está bien. Ok. Vamos a limpiar este un poquito. Podemos empezar con la costilla. Yo siempre le quito. Me voy sobre el primer hueso. Hago esta... Como... Le quito esta película. Esta... Este pellejito. Que hace que la costilla esté más suave. Con un trapo o con un papel toalla. Quiñamos. Muy bien. ¿Está bien? Se va saliendo. Salió un pedacito. Vamos a sacar este otro. Se nos quedó. No fue de lado. Ahí está. Agarramos. Y vamos a hacerlo con esta mano. Ya no tengo fuerza con la zurda. Ya son años cocinando. ¿Sabes? Mira. ¿Miren? Ahí está. Entonces, esto hace que los sabores penetren mejor. Que esté más suave y más rápido. Hacemos una incisioncita tonta. Nada... Nada que tenga mucho... Este... Incidencia. Que tampoco querés que se salgan los jugos. Entonces... Y empezamos a limpiarla. Quitamos el pellejito. Ok. Me quedo quitando el pellejito. Y vamos a un corte. No se muevan. Seguimos limpiando. Gracias por estar siempre ahí con nosotros. Pendiente. Mira esta carne. Aunque sea una costilla. Mira el marmoleo de esta carne, bro. Suavecito también. Volví a ver. Mira. ¿Entendés? Aunque sea costilla. ¿Está? Déjame ver cómo va esto. ¿Cómo se va viendo? Espérenlo. Espérenlo. Y le damos vuelta. Vamos a adorar bien. Después la bajamos. O la cortamos. Ya ver qué bonito es lo que vamos a hacer. Un experimentito ahí. Seguimos limpiando. El exceso de pellejito. Que pueda tener. Aquí tiene otro poquito. Porque una cosa es la grasa, chicos. Que esta. Y otra cosa es el pellejito. Que es lo que le hace que... Sí, porque hay cortes que traen grasa. Y la sintamos dura. Así es. Como el gol. El puyazo. El puyazo. Que es una grasa que se la dejas. Porque es deliciosa. Si no se la puedes quitar. Sí. Es sacrilegio. Sacrilegio. Vuelve a San Martín. Esta gracita la voy a dejar. Entonces, ¿cómo lo preparé? Ya voy a dejar esto aquí. Y lo vamos a preparar en el siguiente segmento. Y para mí nos ponemos a platicar. Perfecto. ¿Cómo empieza la historia de éxito? Una tienda. ¿Cómo nace? ¿Con qué sacrificio para que esta gente se inspire y diga que sí se puede salir de él? Claro, claro que sí. Contame. ¿Cómo hace? En mi negocio actualmente lo inició mi mamá. Ok. Entonces, ella inició un segmento para casa. Así de decoración como cuadro. Decoración de cuarto. Decoración de sala. De todo tipo. O sea, tenemos lo que es rope cama. Edredones. Cortinas para sala. Para baño. Tubos para guindar las cortinas. Tenemos cuadros. Tenemos cristalería. Tenemos tabla de picar. Tenemos cuchillo. Pero lo bonito es cómo puede pasar. Cómo. Fíjate que lo que vos hiciste con tu mamá. Es un tema bien peculiar. Cómo lograr que el hijo se integre. Claro. En el uso de la mamá. Que es el problema que tenemos todos. Sí. Que a mi hijo le digo. Hijo. Y vamos a hacer un aceite. Vamos a hacer una mantequilla. Vamos a hacer adelante. No les interesa. Cómo lograste. Te nació tu mamá. No, no. Para nada. Vos sabés que uno quisiera que ellas fueran eternas. Pues vos sabés. Claro. Pero pues la ley de la vida. Entonces ella tiene que ir a su tiempo descansar. Ya trabajó lo que tenía que trabajar por nosotros. Pero ¿qué edad tiene tu mamá, por ejemplo? Mi mamá tiene. No sé. Si le gusta escuchar. Anda ahí. Anda ahí. Anda ahí. Qué barbaridad. No puedo. No puedo. Pero le mandabas lo que le tienes que mandar. Claro, claro. Ah, bueno. Te reportaba. Mira la playera. Claro. Como mi jefa, vos sabés. Ah, sí. Entonces ahora yo retomé el negocio. Yo le estoy dando continuidad. Pero contame. Llega tu mamá. Te dice. Esto no es aquí. Esto no se mira aquí. Así es. Llega. Y te cambió la tienda. Llega y no la chaqueta. Y ni cómo disfrutás. Claro. Qué bonito, ah. O sea, qué bonita esa relación. Ahora tu esposa pasa que tiene un niño con autismo. Sí, correcto. Tenemos un niño con autismo. Contame la historia. Bueno, yo empecé realmente administrándole una tienda a mi suegra. Nosotros empezamos en el Mercado Oriental. Entonces, al ver ella necesitaba a alguien que le administraba la tienda. Y yo estaba trabajando. Yo trabajaba aparte, ¿verdad? Yo nunca pensé realmente que iba a entrar al negocio familiar. Te soy sincera. ¿O sea que ahí te enamoras de chavales? No, 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 ya estábamos casados. ¿Esposo laboral? Ah, no. No, no, ya estábamos casados. Y pues él estaba con su mamá en los negocios. Entonces, me integraron a esa tienda y así empezamos. Me comenzó a gustar. Pero tuvimos a nuestro hijo y pues sentíamos que teníamos que independizarnos. Porque buscar pues la manera de tener un hijo con autismo o con alguna necesidad especial. Claro. Las terapias son caras. Entonces, comenzamos a ver, ¿verdad? Pero yo inicié en el negocio de mi suegra y después ya independizamos. Pero ¿cómo nace decir, hey, tengo un hijo, voy a traer los juguetes, aquí no hay? ¿De qué se trata esto? Mira, yo pensé que yo le empoderé al inicio por tener esa independencia de poder yo jugar con mi tiempo para yo poder llevar a mi hijo a una terapia. Entonces, cuando yo comencé las terapias con Sebastián, cuando nos dimos cuenta, nos pedían artículos o juguetes, ¿verdad? Para hacer terapias con él, llevarlo a la casa. Y mi suegra también tenía pues los proveedores donde se podía comprar los juguetes. Nos quedamos con eso, vamos a regresar, vamos a un corte, vamos a preparar esto para que miren cómo fue que lo hice. Y seguimos con esta linda historia de éxito de una pareja de emprendedores que lo han logrado. No se mueve, ya volvemos. Entonces, les voy a explicar lo que hice, gracias por seguir allá, desde sus hogares, viéndonos. Aquí hay un humito sabroso, se siente, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí está. ¿Cómo lo preparé? Yo lo puse desde el segmento 1 porque quería que todos vieran cómo fue la cosa. Como que me diera tiempo porque es un corte bien especial. Bien, y tiene un espesor, tiene dos pulgadas al mínimo y necesitábamos tiempo para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, lo mismo va a ser en su parrilla, lo mismo va a ser, si es un corte a la plancha, como un New York, como un Thomas o como un Reebok, aceitito. El aceite, ¿cuál es la función del aceite? Hace que te dore parejo, como es un combustible, que te dore parejo, que tenga el mismo color y la misma textura, crunchy, por todo, por todos lados. Entonces, aquí tenemos pimienta. Vamos a hacer un lado primero. Romerito. Vamos a ponerle salita. Azúcar, que me va a dar un dorado todavía más bonito. Y un poquito de cebolla en polvo. Entonces, al otro lado. No importa el orden, ¿verdad? Cebolla. Sal. Ajo. En toda la pieza. Pimientita. Romerito. Eso que a la carne, sal y pimienta nada más. Señor, sí es cierto, porque las carnes nicaragüenses son sabrosas. No la más hacen. Pero el saborcito, el saborcito de las especias, de todo. Entonces, esto fue lo que yo hice, que ustedes vieron al inicio del programa. La dejan por lo menos una media hora. Esto fue lo que yo hice. Ahí está. La dejan una media hora. No desperdicen nada. Y la ponen en la parrilla. O la ponen en su planchita. En este caso, a fuego lento, por varios tiempos. Vamos a dar el tip de la noche. Así que no se muevan y volvemos. Venimos con el tip de la noche. Otra noche es este. Mirá cómo se ven. Obviamente están crudas. Pero este es un corte. Esta es una custilla que es bastante suave. ¿Verdad? Que tiene San Martín. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el tip? Dorar. Caramelizar. No tienes que esperar mucho tiempo. Mirá, 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 mirá cómo cae. Obviamente está crudo. Y aquí pasa. Una vez que ya tenemos corteza, terminamos de cocinar en la plancha. ¿Te parece, papá? Claro. ¿Te parece? Puedes hacerlo tipo lomeo costilla. Sí, estoy viendo. Voy a poner esto por acá. Sí, estoy aprendiendo. Contaminar la carne cruda. Puedes hacer tipo lomeo costilla. Vuelve a ver. Y puedes abrir otra vez aquí, si gustas. Esto ya es cuestión de cada quien. Esta es la ventaja cuando tenés un corte suave. ¿Verdad? Mira. Entonces podés improvisar, cortar y tenemos un lomito de costilla. Sazonás por dentro. Un poquito de sal nada más. Porque ya tenés todos los sabores en la corteza. Y venís a la plancha de regreso. Y ese fue el tip de la noche. ¿Qué tal, mohace? Yo tengo lo siguiente. ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? Decime que no estás salvajada. Sí, hermano. ¿Verdad? Decime que no estás salvajada. Volví a ver. Lo puedes dejar así. Me está dando hambre. Te miré. Te miré. Hasta que le hace, ¿ves? Hasta que tragó. Sabes que el cuerpo no es de balde. Sí, hay miles de formas de cortar una costilla. Es locura de cada quien. La cortás al centro. Abrí un corte así a los lados. Dándole un look mariposa. Todo se puede hacer. Saquemos, salgamos de los estereotipos. De que lo mismo, lo mismo siempre. Cebollita, salita y a la plancha, papá. Entonces, contame cómo nace decir vos. Voy a traer estos artículos. Voy a preocuparme por mi niño. ¿De qué se tratan estos juguetes? Contame. Son juguetes educativos, ¿verdad? O sea, nosotros en la tienda vendemos todo tipo de juguetes. Pero nos enfocamos en una área que son los juguetes educativos que los pueden utilizar. No para niños con una condición. Sí, para cualquier niño en realidad. Realmente. Pero pues surgió esa necesidad porque a veces los papás o hasta nosotros, pues como padres de un niño con autismo, no encontrábamos a precios, a buenos precios. Porque nosotros tenemos esta línea que es una línea genérica de juguetes de madera. Que ellos se utilizan bastante para terapias, para los niños con algún retraso del desarrollo del labio. Claro. Para su parte emocional. Entonces fue bonito porque ya viene el Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo. El 2 de abril. El 2 de abril, ¿eh? El 2 de abril, bueno. Nos quedamos con esto. Vamos a un corte. Ya volvemos. Y estamos, seguimos con un tema fantástico. Una pareja de emprendedores. Un negocio que empezó en el mercado. Fructífero. Tiene la dicha de tener un hijo que nació con autismo. ¿Cómo se llama el niño? Sebastián. Sebastián. Vos sabes que hay gente que habemos personas que no aceptamos que tenemos un problema en casa. Porque tal vez el autismo no es como el síndrome de Down. Entonces no lo ves tan identificado porque la persona se ve súper normal. Entonces, ¿qué consejo me le dejas a todas esas madres, padres que tienen un niño y que lo saben y no lo quieren aceptar? A veces es importante reconocer como madre uno tiene un sexto sentido. Y sabes que algo está mal. O algo no está bien o el niño no está creciendo como debería. Entonces, yo sí, no puede ser tal vez autismo, tal vez un otro retraso, pero que con terapia ellos pueden salir adelante. Sí. O sea, que no es el fin del mundo. Claro. No es el fin del mundo y te da, o sea, te da mucho, ¿qué te puedo decir? Te da muchas ganas de seguir luchando porque nosotros dos, eso nos ha, como pareja, nos ha ayudado, ¿verdad, José? Claro. Y nos hemos empoderado en los negocios por lo mismo, para sacar adelante a nuestros hijos. Para sacar adelante a los niños y todas las cosas. Así es, así es. Y digamos, ¿cómo te encuentran en redes? ¿Cómo esta persona que necesita ayuda y necesita esas herramientas para que el niño tal vez se calme un poco, pase distraído, aprenda? ¿Cómo te ubica? Yo, la tienda de juguetes está como Casa de Juguetes Nicaragua en Facebook. Y nos pueden buscar también en Instagram como Casa de Juguetes Nick. Y nos pueden ubicar ahí de los roles. Y ahí tienen como la sección, o solo llaman y dicen, ven, miramos el programa, aquí tienen juguetes. Mira, lo que te decía del 2 de abril, nosotros empezamos y yo puse desde hace como dos años, ahí está, una calcomanía donde dice, aquí se habla de autismo. Entonces, muchas personas en la puerta. Entonces, la gente entra y te dice. Sí, porque todo el mundo aquí entre, sepa, por lo menos. Sí, o las personas dicen, mira, a veces llegan. Y tienes un caso similar también, ya sepas que estás entre familias. Que estás en casa, que estás bien vendido. Correcto, así es, así es. Qué bonito. La gente llega y pregunta. Igual vamos a dar información. ¿Tenés vos de estos juguetes también en tu tienda o no? No, lo hemos hecho exclusivamente para que solo ella lo tengo. Lo mío es otra cosa. O sea, mi nombre es Alizaga Home. Alizaga Home. Sí, en Facebook o Instagram. Fíjate que, mira cómo puse las tortillitas encima para que el vapor las caliente. Y vamos a hacer unos taquitos improvisados. Aquí no tenemos que hacer nada, nada editado, nada, nada, como sale. ¿Qué pasa? Cuando tenés un corte, la costilla, tenemos la dicha que San Martín tiene un novio joven. Que cualquier parte de él es más suave que otra marca. Hay que ser claro, ¿verdad? Entonces, pero, dice mi productora, ¿me dejas un poquito? Claro, es bastante. Pero, ¿qué puedes hacer? Si tenés un corte que por tradición es un poquito grueso, cortalo finito y se siente divino en el paladar. Vamos a sacar las tortillitas. Ponerlas por aquí. Qué bárbaro, mira. Mira, hermanito. Poner este aquí. Voy a ver cómo se mira eso. Mira, papá. Mira, hermanito. Hasta que se quedan viendo. Mira. Volví a ver cómo lo querés. ¿Cómo te lo enseño? Esa es la ventaja. Che, mire que va a estar San Martín hoy muerto. Ya sé que esa receta es deliciosa y fácil. Mira, papá. ¿Cómo te caería eso el sábado, el domingo? Pero mira que, fíjate que no dejas hacerle así, ¿verdad? ¿Y quién no, verdad, viejo? Es que no, mira, viejito. Vamos a poner tortillitas aquí. Para que no se me quemen. ¿Verdad, eh? Pa. Ahora cortamos. Vos estás con la familia. Te acerca la people. Está toda la gente. Y mira. Mira. Volví a ver. Volví a ver. Volví a ver. Entonces vos ahí, te estás armando tu taco solo. Ah, no, que yo quiero este pedazo, que yo quiero este. Delicioso. Jugoso. Podés agregarle una ensaladita, una cebollita. ¿Qué sé yo? El hueso se pierde en esa cosa. ¿Ah? El hueso se pierde en esa cosa. No, hombre, nada. Entonces vos venís. Te voy a decir cómo comen los mexicanos tacos. Lástima que yo, pues, la confianza, ¿verdad? Pero agarran la tortilla, agarran el taco, eso es lo que hacen. Así hacen, vos sabés. Va para lo que hacen. Entonces agarran aquí, vos pedís tu taco, le hacen así y te lo sirven. Agregamos un chilito en hojuelas. ¿Te gusta el chilito un poquito? Un poquito, ahí está, no te preocupes. A ver, igual vamos a cortar un poquito. Cortamos tal vez un poquito más. A las mujeres casi siempre les gusta bien cocinar. Sí, eso sí. Las conozco, las conozco como la palma de mi mano. Bien cocinada, nada de sangre. Sí, pero es que esto no es sangre, esto es una proteína. Esto es divino. Igual, a los mexicanos, papá, que me diga que no, que me llame y me lo diga. Guácate, miren qué belleza. Por favor, bajen a probarla. A ella sí le gusta el chile. Ahí está. Chilito, para el que le guste el chile. Es que el... Este no lleva. Dale, dale, dale. Ahí está. Vámonos. Pruébenlo. Un limoncito, algo, pero bueno, ya no hay tiempo. Vámonos. ¿Cómo se ve, papá? Como lo hacemos en la casa. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Súper rico. ¿Cómo está? Redes sociales, rapidísimo. Casa de Juguetes Nicaragua. Casa de Juguetes Nicaragua. Alizaga Home. Alizaga Home. Nos vemos. Buenas noches. 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 ¡Gracias!